Yo vine a Bolivia con dos objetivos. Primero vine a visitar a nuestros socios de la Alianza de los Ecosistemas, una alianza que estamos implementando en más de 16 países, pero ahora estamos iniciándola en Bolivia. Es un programa con más siete socios en la región del Chaco, en la región de la Chiquitanía. Y luego me vine al Chaco a ver cómo se están implementando el programa de tres socios. Con Nativa, con Faunagua y con Cerdet. Son tres socios que tienen distintas experiencias aquí. Algunos están trabajando a nivel de municipalidades, con planes de adaptación. Otros están trabajando a nivel de seguridad alimentaria. Y otros a nivel de trabajo con comunidades indígenas. Por la UICN lo hemos venido siguiendo ya en un proceso de 12 años. y yo creo que todavía con el problema de las industrias extractivas en esta zona va a ser algo para bastante más tiempo. Lo que nos queda, por supuesto, es la parte de la implementación que viene más bien con el trabajo de las comunidades y con la convicción y el compromiso que tengan las municipalidades de invertir recursos y tiempo. Siempre me gusta venir a ver la gente, lo que está haciendo, cómo está invirtiendo. Siempre es difícil ver, como te digo, uno no puede conversar con todos los actores. Entonces, mis objetivos de conocer a las ONGs y ver la energía que están invirtiendo en esos proyectos, eso sí se logró totalmente. Yo creo que aquí hay organizaciones muy buenas con mucha experiencia y espero que con el futuro podamos tener una visión integral del Chaco de aquí a unos 20 años para seguir trabajando temas de conservación en áreas tan secas como esta. El Chaco es para nosotros muy importante porque representa una de las áreas áridas en el mundo que está en mejor condición y ha tenido por muchos años muy poca atención. El bosque está en bastante buenas condiciones todavía y que tiene mucha resiliencia, puede soportar mucho tiempo, mucha sequía y tiene la energía de revivir dos semanas de lluvia. Además, es un hábitat muy importante para muchas especies únicas en el mundo y es el sustento de vida de muchísimas personas. En el Chaco, el tema de la restauración tiene una importancia distinta a la que tiene en otras regiones como en el Amazonas, por ejemplo. En el Chaco tendríamos que trabajar mucho más en el tema de la deforestación evitada porque la restauración en el Chaco es un proceso muy lento. Si tú cortas bosque aquí, se te fue. A la diferencia del Amazonas, que después lo dejas un tiempo tranquilo y se te recupera. Aquí la recuperación del bosque necesita mucho más tiempo. Y por eso el problema de la frontera agrícola que viene desde dos lados aquí, desde el norte de Bolivia y desde la Paraguay, y también está pasando con las colonias menonitas, es mucho más grave aquí en el Chaco. Y por eso tenemos que trabajar sobre todo el tema de la prevención.